1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ¡Viene de cimba! ¡Viene de cimba! ¡Ale, dale, dale! ¡Se ha nacido el sillolito para darlo en el centro! ¡Ale, dale, dale, dale! ¡Se ha nacido el sillolito para darlo en el centro! ¡A la mesa! ¡Ale, dale! ¡Ale, dale, dale! también están los dueños de casa familia Navarro muy buenas tardes vamos a bailar ahí va a bailar ¡Para ti! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!